hola tengan un buen día mi nombre es jose de jesús del canal apóstol de jesús hoy quiero compartirles a ustedes algo que se ha estado escuchando con más frecuencia en este tiempo esto es el gran aviso por si alguno de ustedes no sabe qué es el gran aviso a forma de una rápida descripción les puedo decir que este gran aviso será una experiencia mística y personal que tendremos con dios en donde podremos ver el estado de nuestra alma tal como la ve dios y será una especie de juicio personal para el alma de cada uno esto será en un acto de la misericordia de dios y de forma que podamos cambiar nuestra conciencia esto no garantiza que a pesar de la grandiosa forma en la que dios se va a comunicar con nosotros la gente o toda la gente vaya a cambiar ya que también aquí influye a nuestro libre albedrío y este libre albedrío con todas nuestras experiencias va a ser que nosotros decidamos si al final de cuentas nosotros vamos a querer cambiar o seguiremos con nuestra vida tal y como lo habíamos llevado pero con la el conocimiento de que esto tendrá consecuencias y que estaremos en el tiempo final de la gracia de dios para que podamos cambiar y perder o salvar nuestra alma todo esto se deriva de las apariciones de la virgen maría en garabandal donde a tres niñas se les revela todo esto que complica que implica el gran aviso el castigo y lo que viene una de ellas vive que es la vidente conchita y bueno este para quien quiera indagar o quien quiera profundizar en este tema pueden buscarlo como apariciones de garabandal o las apariciones de o el gran aviso y ahí pueden ustedes ver más a detalle lo que serían estas apariciones y los detalles que se dan de las condiciones en las que se va a dar este fenómeno tanto se puede decir natural como místico o espiritual bueno y el objetivo de este vídeo es principalmente ver esa posibilidad de lo que sería el gran aviso en una fecha en específica anteriormente se han estado manejando diferentes fechas se decía desde el 2011 que el 2013 el 2017 y así se han estado dando diferentes fechas nunca es bueno en cuanto a profecías dar una fecha específica porque obviamente a esto se prestan muchos malos entendidos y en el caso de que algún instrumento de una fecha específica esto se presta a que puede que no ocurra nada porque también algunas visiones o apariciones no son verídicas y entonces la gente pierde la fe o le pierda credibilidad a ciertas personas o incluso a lo todo lo todo lo relacionado con dios entonces no es bueno dar fechas específicas pero en este caso del gran aviso la virgen maría no da una fecha específica pero si da ciertas características o ciertos parámetros que se pueden estar dando para manejar un rango de tiempo en el que nosotros tenemos que estar preparados y se nos dan estas pistas bueno ahorita las vamos a ver pero lo que llama la atención es que en este año hay dos instrumentos que han estado replicando mucho que el gran aviso será este año el gran aviso será este año entre ellos está el padre francisco coronel el quien dice que mediante una meditación frente al santísimo y revisando en su mente lo que sería los acontecimientos de garabandal nuestro señor jesús le revela acuerdo a lo que él dice que el gran aviso sería en abril de este año en específico el 11 de abril de este año el 11 de abril de este año será el inicio de la semana santa sería el lunes empezando la semana santa y él afirma que sería este 11 de abril del 2022 ya que hay diferentes características que tienen que cumplirse para que este gran aviso se lleve a cabo una de ellas es que el gran aviso según la vidente de garabandal que recibió la información de la virgen maría dice que sería en un año par y el 2022 es un año par anteriores años como 2013 2017 se habían contemplado por algunas ciertas características pero obviamente no se cumplió por esta condición de no ser un año par en este caso el año 2022 es un año par pero hay otras condiciones el aviso de acuerdo a las características que tenían que cumplirse para que llegara a este evento la virgen maría nos menciona que sería en año par pero también que sería en la fiesta de un santo de la eucaristía y que sería un jueves en este caso y de acuerdo a lo que nos dice el padre francisco coronel que sería el 11 de abril de este año pues no sería el jueves sino sería un lunes y pues aquí hay una condición que ya no se estaría cumpliendo de acuerdo a lo que este sacerdote nos dice pero hay otras condiciones que la virgen maría reveló a las videntes en garabandal y estas son que pues una sería en un año par la siguiente sería que sería el día jueves y hasta incluso dio una un horario específico la virgen maría que sería entre 8 y 8 y media de la noche de la península ibérica que es donde es garabandal y sería entre los meses de febrero y junio excluyendo ambos esto quiere decir que pudiera ser en los meses de marzo abril o mayo entre los días del 6 y 16 de el mes o sea que si el padre tuvo alguna visión pero él quiso darle una fecha en específica que sería este abril no sería el lunes sino podríamos pensar que también sería el jueves de esta semana santa del año presente 2022 si esto pudiera ocurrir el jueves de esta semana santa sería el 14 de abril por lo que aquí ya hubiera una posibilidad que entrar a este evento en una fecha muy marcada que sería para nosotros la semana santa y pues el inicio de la pascua judía el jueves tiene un simbolismo muy marcado porque aquí nosotros los católicos recordamos la institución de la eucaristía y también la institución de la orden de la ordenación sacerdotal por lo que al dar las fechas la virgen maría que sería entre marzo abril o mayo da una ventana a que este gran evento suceda en un en un momento muy marcado y específico de lo que sería el arrepentimiento y la liberación ya que esto también tiene que ver mucho con la liberación ya que recordemos que la fiesta de la pascua judía donde donde se deriva la semana santa para nosotros y donde inició el martirio de nuestro señor jesús para nuestra redención es precisamente este este simbolismo que es la liberación aquí el aviso tendría que ver con el simbolismo de la liberación espiritual para nosotros como la humanidad y de acuerdo a las raíces judías que son las originales fue una liberación física que era la liberación de la esclavitud del pueblo de egipto y aquí se conmemora la cena que mandó a hacer ya ve mediante moisés y harón que era la de sacrificar al cordero pascual y comerlo en familia y así también se tenía que poner una marca en los dinteles de las puertas previo a el éxodo que marcaría la liberación de israel entonces está este simbolismo tanto de fechas como de un posible gran evento este año estaría súper marcado y por eso la virgen maría quiso revelar esto desde las apariciones de garabanda aquí lo importante es que tengamos que ver las apariciones y los mensajes que nos manda dios desde el cielo mediante la virgen o san miguel arcángel que son mediante los instrumentos mediante los instrumentos humanos que son los enviados principales para dar estos mensajes y esto es muy importante ya que dios nos manda estos mensajes con una sola intención que estemos preparados aquí muchas personas pueden decir que el día y la hora nadie lo conoce pero esto hablando del regreso de nuestro señor jesús que sería la segunda venida eso es muy aparte es la segunda venida o el regreso de jesús a la tierra conforme a lo que se dice en las revelaciones de apocalipsis esa fecha y hora nadie lo conoce pero dios si nos quiso dar a conocer un rango de tiempo en lo que pudiera ser este gran aviso ya que esto nos insta a estar preparados para la conversión y no por nada la virgen maría da un rango de tiempo para que podamos estar al pendiente y podamos precisamente esto transmitir a los demás y aquellas personas que están dispuestas a escuchar y aquellas personas que están dispuestas a poder cambiar con estos avisos y con el más grande que sería el caso del gran aviso se abre una una posibilidad del arrepentimiento y este es el objetivo principal que tiene el cielo para nosotros la humanidad mediante sus instrumentos y mediante estos videntes que sería prevenir prevenir y estos mensajes se tienen que dar y precisamente este estos mensajes mediante la virgen maría en garabandal contienen rangos de tiempo y ya los vimos anteriormente y aunado a lo que serían los rangos de tiempo también tenemos la condición del santo mártir de la eucaristía aquí esto es este más que nada de acuerdo a lo que sería la las apariciones y los mismos testigos que fueron en las durante las apariciones de garabandal se dice que conchita mediante las revelaciones que le dio la virgen maría ella se le dio un día del milagro aquella le dio el día del milagro pero hay algo muy importante que dice que el día del aviso que es antes del milagro el día del aviso marcará una fecha que exactamente un año después se sucederá lo que se le llama el milagro que es la segunda parte de esta intervención de dios en la humanidad entonces aquí de por esto es donde se saca toda esta información del aviso ya que sería un año antes del milagro pero volviendo a lo que estamos diciendo cuando la virgen le dio la fecha del milagro a la vidente conchita ella dice que según los testigos se acercó a un calendario entonces no vieron qué día era exactamente porque incluso ella tenía prohibido por la virgen decir el día del milagro ella en ese acercamiento dijo que coincidía con un santo mártir de la eucaristía así que esta información se puede decir que no la dio directamente la virgen sino que fue deducido de la investigación del avidente de forma visual entonces con esto vemos que ella dicen que se enteró después que era relacionada a la eucaristía por lo cual no es una una información que venga 100% de la virgen sino ya más bien una deducción del avidente y aquí también entra algo muy importante que sería saber que es un santo mártir de la eucaristía de acuerdo a las fuentes oficiales de la iglesia católica no se tienen características específicas para que para lo que sería incluir a cierta persona a una categoría de santos que sería por ejemplo mártir confesor o en otros tipos por ejemplo abad cada santo se le reconoce de acuerdo a su historia de acuerdo a cómo se le fue canonizado con toda esa información uno ve lo que serían sus obras en la vida y ya de esto se deduciría si fue mártir si fue confesor y esto nos diría qué tipo de vida llevó para que llegara a esa santidad o considerado por la iglesia católica como un santo entre las personas que han estado investigando lo que sería una fecha específica para lo que sería el milagro y de esto deducir la fecha del aviso tenemos que algunas personas sugieren a santos como san stanislau este santo es un santo de la eucaristía debido a que murió siendo mártir porque lo asesinaron después de consagrar la eucaristía porque él era un sacerdote y su fiesta conmemorativa es el 11 de abril aquí el sacerdote que les mencioné anteriormente que es el padre francisco coronel él nos dice que dedujo esta fecha del 11 de abril ya que sería este año el gran aviso para él ya que en este 11 de abril se festeja san este stanislau y aquí lo lo que hace pensar en esta fecha que este sacerdote da el padre francisco es que este 11 de abril del año 2022 sería un lunes y tendría que ser un jueves el siguiente año que pudiera ser un jueves el 11 de abril sería hasta el año 2026 o en su defecto hasta el año 2029 de este modo de acuerdo a la inspiración que el padre francisco coronel recibió mediante esa meditación ante santísimo que sería este abril del 2022 más que más bien sería el 14 de abril del 2022 si es que así fuera ya que recordemos que el jueves es una fecha clave y algo muy interesante y curioso es que este este inicio de semana santa para nosotros los católicos coincidirá en un periodo muy junto a lo que sería la pascua o la celebración de la pascua judía este mismo año ya que la semana santa para nosotros los católicos empezaría el lunes 11 de abril y terminaría hasta el sábado 16 de abril aquí algo muy importante es que para los judíos este año coincide la pascua judía el que inicia el viernes 15 de abril y termina hasta el 22 de abril esto es algo muy importante ya que en otros años en los años que mencioné por ejemplo en el año 2026 o 2029 las fechas en cuanto a la semana santa católica y la pascua judía están muy separadas por ejemplo en lo que sería la semana santa del año 2026 sería en la fecha del 24 de marzo al 31 de marzo y en ese año en ese mismo año 2026 la pascua judía sería el lunes 22 de abril y terminaría el martes 30 de abril así que ya sería una diferencia más de varios días lo interesante y curioso en el supuesto de que se diera el gran aviso en este año en lo que sería el jueves 14 de abril de este mismo año 2022 es que al siguiente día inmediatamente coincidiría con el inicio de la pascua judía y recordemos que viendo la historia que se nos cuenta y las tradiciones católicas es que el jueves Jesús realiza esta cena pascual y a partir del viernes comienza esta pascua judía en la que precisamente fue a él a quien se le inmoló por nuestros pecados y precisamente era la fiesta una de las fiestas más importantes para los judíos en las cuales no querían revueltas por lo cual pues apresaron a Jesús en secreto y se le hizo un juicio y pues toda la pasión de nuestro señor Jesús que ya conocemos entonces esto es algo que llama mucho mi atención en lo personal y que considero que es una pues gran coincidencia de este año pero tenemos que tener mucha cautela de lo que se escucha y de lo que se dice de acuerdo a lo que serían las apariciones al final del día lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes y como seguidores de Jesús es que tenemos que meditarlo tenemos que considerar cambios en nuestras vidas y tenemos que buscar siempre lo mejor para llevar una vida en lo que sería el camino de santidad que decía Jesús y que pues más que nada estemos siempre preparados porque uno nunca sabe puede que no llegamos al aviso puede que moramos antes y pues tengamos un juicio definitivo hacia nuestra alma y al final pues no llegamos ni a ese evento entonces siempre hay que estar preparados siempre hay que tener una mentalidad del último día en el caso de que siempre tenemos que ser mejores y pues disfrutar a las personas que tenemos más cercanos esto sería todo y muchas gracias por escuchar hasta luego agradecemos nos ayudes dando clic en me gusta esto nos ayuda a llevar este mensaje a muchas personas también suscríbete al canal apóstol de Jesús y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestras publicaciones